En New York Times y Bloomberg, ambos reportan que los federales han básicamente fracasado de investigar la ley 22 en Puerto Rico y los que se mudan, dicen que se mudan a Puerto Rico para no pagar impuestos federales. Dice el IRS, específicamente en New York Times, que había un whistleblower, o sea, un cooperador, colaborador o un chota, que básicamente dice, mira, es que no se investigó esto bien y dejaron que ese loophole, dejaron que ese boquetito siguiera por ahí para abajo. Y entonces nos dice Bloomberg hoy también que aparente y alegadamente, verdad, pues una investigación profunda y una exclusiva de Bloomberg plantea que hay una investigación profunda sobre este asunto. Le he pedido al CPA, licenciado, profesor de este tema en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Derecho Tributario, es decir, Derecho de Contribuciones, la clase más interesante de todas las clases de Derecho. Ni él se lo cree. Kenneth Rivera Roble, licenciado CPA y profesor de Derecho Tributario, por alguna razón pasado presidente de la Cámara de Comercio y de la asociación de, perdóname, de los CPA, del colegio de los CPA en Puerto Rico, que es el único colegio que queda, ¿verdad? O el de Ingenieros también. El ingeniero lo dejaron un pedacito y también fue presidente de la Cámara de Comercio y también fue de las dos. Y también estás en Industriales haciendo de tesorería, ¿no? Así que tú eres un... Miraron el título la semana pasada en la convención. Ya, ya se acabó. Ya acabé. Oye, estuve cinco años tesorero, así que ya me tocó. Bueno, perfecto. Ok, Kenneth, háblame de esto. El New York Times y Bloomberg, los dos tienen estos reportajes. Vamos a mostrarlos ahora, por si acaso. Pero, ¿te parece que hay una agenda contra esta ley o simplemente es que era de esperarse? Y vamos a hablar de estos artículos. De nuevo, los estoy mostrando ahora en pantalla. Donde sale a relucir, ¿verdad? Este es el artículo del New York Times, donde dice IRS failed to police. O sea, no indagaron, no monitorearon. IRS failed to police Puerto Rico's tax break, whistleblower says. Que sé que, ¿verdad? Ya lo has discutido anteriormente. Y entonces este artículo se complementa entonces con el que publica Bloomberg, diciendo básicamente que van a investigar y que una investigación dice IRS launches last minute audits aimed at Puerto Rico tax abuses. Es decir, o sea, se está haciendo un reporte aquí que dice que es una exclusiva de Chris Ziovi o Ziovi, que es el senior reporter y el corresponsal Michael G. Bologna. Realmente no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Estoy diciéndolo como lo leo ahí. Que básicamente plantea en el artículo lo mismo, que hay una investigación de último minuto para auditar esto debido a una petición de investigación de las autoridades del IRS, específicamente last minute audits aimed at Puerto Rico tax abuses, los abusos de esta ley, ley 22 de Puerto Rico. Así que aparenta ser, ¿verdad? Que hay una investigación corriendo del IRS. ¿Quién es Rivera Robles? Yo sé que tú has hablado de este tema. Se presumo que has tenido clientes que son ley 22. Así que háblame de qué significan estos artículos y por qué. Yo sé que tú has estado en eventos donde han hablado en Estados Unidos, específicamente el IRS, donde ha hablado abiertamente de que hay investigaciones múltiples de traqueteos con esta ley. Cuéntame de eso. Mira, esto lleva tres o cuatro años que el IRS está diciendo que no está contento con lo que está pasando en Puerto Rico con esta ley. Y en particular, la preocupación de ellos es gente que vive en Estados Unidos, se muda a Puerto Rico y después no cumple con las reglas de decir que se mudaron de una manera a Bonafide. Si tú miras el Código de Agentes Internas Federal, el Código de Agentes Internas Federal dice que nosotros, que es la extensión que usamos tú y yo y la mayoría de las personas que nos está escuchando, nosotros no radicamos planilla federal siempre y cuando seamos residentes en Bonafide de Puerto Rico. Eso es que tenemos una casa en Puerto Rico, nuestra familia está en Puerto Rico y nuestra mayor número de contactos, nuestras pertenencias, nuestro seguro, nuestras inversiones, nuestras mascotas, votamos en Puerto Rico, vamos a la iglesia en Puerto Rico, todas esas cosas las van mirando un poquito, una lista que tiene como 20, 20 puntos y ellos van analizando todos esos puntos para ver si la persona realmente se mudó a Puerto Rico. Si yo vivo en Puerto Rico y soy un residente Bonafide de Puerto Rico, yo no tengo que radicar ni pagar planilla federal ni radicar una planilla federal porque todo mi ingreso de Puerto Rico lo excluyo, no es tributable en la planilla federal. Esto está basado, o esto está sujeto a que yo sea un residente Bonafide de Puerto Rico. No es que yo diga que me mudé de Nueva York para acá, compré una casa y la casa está vacía y yo paso todo el año en Nueva York y estoy todo el tiempo en Nueva York, pues entonces me van a decir, espérense, compadre, eso no es, eso no está bien, usted no es residente de Puerto Rico, usted tiene que seguir pagando planilla federal. Y eso, que es la primera aclaración que quiero que la gente tenga bien claro. Eso no es problema de Puerto Rico, o sea, esto no es la ley 22. O sea, el problema que tiene la IAES no es con la ley 22, es con la sección 933 del Código de Rentas Interna Federal, que ellos lo tienen que monitorear, ellos lo tienen que, como dice el artículo, lo tienen que polizar, lo tienen que velar, que la gente no abuse de eso. Hace tres o cuatro años empieza una serie de comentarios de la gente de la IAES que entienden que es una preocupación de que hay gente que está abusando de esto, que no viven en Puerto Rico y están diciendo que son residentes de Puerto Rico y están dejando de pagar contribuciones federales. Otra vez, esa es la sección 933, eso no es la ley 22, lo están usando para complementarlo con la ley 22. Pero no es que estas personas, ese el problema que tiene la IAES no es con la ley 22, pero la ley 22, yo le digo a la gente que paga lo que quiere en Puerto Rico, el problema que tiene la IAES es con la gente que está dejando de erradicar planilla federal bajo la sección 933. Pues hace tres o cuatro años el IAES dice que va a hacer una serie de investigaciones de auditorías de eso y de hecho ellos incluso compran o adquieren un espacio aquí en Puerto Rico para hacer unos call centers para servir a Estados Unidos y a la sección de Estados Unidos que habla en español, pero además para atender esta cuestión de las personas de Puerto Rico que están haciendo una auditoría y yo tengo amistades que trabajan en el IAES y nos habían hablado de las auditorías que estaban corriendo hace tres o cuatro años. Y hay un seminario que yo vi todos los años en noviembre, que es en Washington, del Colegio Americano de CPA, de la American Institute of CPAs, y un año curiosamente hablan de Puerto Rico y de hecho el IAES todos los años saca una lista, lo que llaman ellos los Dirty Dozens, las 12 cosas que más le preocupan a ellos. Y siempre esto de Puerto Rico los últimos años, pues lo de Puerto Rico ha estado, ¿qué pasa? Ese año, hace tres años, cuando hablan de la lista, hablan de los tres prioridades y una de las tres prioridades era lo de Puerto Rico. O sea que Puerto Rico lo habían subido, no solo estaba en los 12, sino que era una de las tres prioridades. Estuvo ahí dos años y el año pasado, no hablan de Puerto Rico, estábamos todavía en los 12, cuando tuviera la lista de los Dirty Dozens, de las 12 cosas que más le preocupa a la IAES, ya como que dejó de ser una prioridad. Eso es lo primero. Lo segundo, no hemos visto mucha actividad de que hayan arrestado a más nadie. Arrestaron a un colega CPA hace unos cuantos años, hace tres años y pico cuando empieza esto, pero no han arrestado a más CPA, no han arrestado a más personas. Y yo sé que han mirado como 100 decretos, pero los ha mirado fomento, los ha mirado prisco a nivel local, porque hay gente que no ha cumplido con sus radicaciones. O sea, no es que han mirado un decreto porque han dicho, mira, que no viven en Puerto Rico, oye, no viven en Puerto Rico. O sea, es que la persona nos radicó la planilla, que es parte de los requisitos que tiene que hacer, y han mirado como 100 decretos. Hay dos mil, ahora mismo hay dos mil, al 2022, al final del 2022, hace un año y medio, que hay unos estudios que sacó el fomento hace unas dos semanas, había dos mil 620 decretos más o menos vigentes. Se han mirado 100, tienen los números particularmente grandes. El IAES está auditando esto y todo esto, lleva un par de semanas corriendo, hace un par de semanas, yo sé que también tú sacaste un artículo de una congresista que habló de este tema, pero hace un par de semanas pues aparece este whistleblower del IAES y dice que están solamente mirando, dice dos docenas de casos, 24 casos, eso no son muchos casos de cosas que están pasando en Puerto Rico y que el IAES está arrastrando los pies con lo de Puerto Rico. Yo no vi la carta, pero me la leyeron y la persona pues aparentemente es un agente del IAES y está diciendo, mire, este IAES, se le ha dicho que eso hay mucho dinero ahí, hay muchas cosas que se pueden mirar ahí y no ha hecho nada con esto. Es lo que dice la carta en esencia, que es lo que dice New York Times, que salió hace dos semanas. Pero aparentemente el IAES, a la luz de este whistleblower, en español chota, esta traducción como que es más pobre, que es peor en español que en inglés, mejor que me diga un whistleblower que chota. Pues a la luz de eso, pues el IAES como que ha decidido que va a redoblar esfuerzos en esta campaña de auditoría, pero lo mismo, todavía no han arrestado a nadie ni han hecho mucho más. Así que hay que ver qué es lo que pasa con esto. Y una cosa que a mí me llama la atención con esto, o sea, el programa del E22, que es el inversionista residente, es que yo hago gente que tiene mucho dinero para Puerto Rico para que compren cosas aquí, compren inmuebles aquí, inviertan en la bolsa aquí, inviertan en otros negocios aquí en Puerto Rico, o sea, gente de mucho dinero que yo les traigo para acá. Eso en Europa lo usan mucho, que se llama la Golden Visas, y los Unidos lo usan con un programa que se llama EB5, que le piden que la persona meta un millón y pico de dólares y que contrate 10 personas. O sea, todas estas iniciativas de que gente de mucho dinero venga... Es que casi el mundo entero tienen programas parecidos, o sea, las islas nuestras vecinas del Caribe tienen un montón de programas iguales, Golden Visas, donde tienen un montón de rusos y chinos que son ciudadanos de las islas, ¿verdad? Vírgenes nuestras, no las americanas ni las británicas, las que están al ladito, y esas islas van a tener, tienen hasta protectorados, así que eso no es algo exclusivo ni de Puerto Rico, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Argentina tiene un programa así. Yo recientemente fui a Medellín. Hay un programa parecido en Medellín donde te puedes ir a trabajar seis meses allá y no pagas impuestos siempre y cuando tengas una cantidad de inversión. Así que eso no es algo exclusivo de nosotros ni nada por el estilo. Dicho eso, hay algo en la carta que se plantea, que dice, y voy a leerlo en inglés, lo traducimos ahora, dice, The IRS effort responds to an anonymous letter, una carta anónima, from a field agent in Miami blasting the agency for failing to police a bracing pattern of tax evasion under Act 22 that costs the U.S. Treasury billions of dollars annually. Esta carta dice que básicamente son unos agentes, un agente de Miami, que dispara o destruye a la agencia, al IRS, por no hacer el trabajo de investigar o indagar por un patrón de evasión contributiva bajo la ley 22 que hace que no llegue a Estados Unidos billones de dólares en impuestos que supone que se paguen en los estados. The IRS response to the fraud is woefully unproductive. Dice la carta que la forma en la que el IRS o las autoridades federales de Hacienda del Tesoro Federal han trabajado básicamente es bien poco productivo y es como un clown show, es como un chorre payasos que no hacen el trabajo de indagar por los americanos que se están mudando a Puerto Rico. Dice esta carta que también fue publicada, by the way, por el New York Times anteriormente, como les mencioné. Y el Senado de los Estados Unidos básicamente discute este tema y ha pedido una investigación sobre este asunto. Ron Wyden específicamente ha estado detrás de esto, pero quieren? La verdad es que no pareciera ser que esto es una prioridad para el IRS. O sea, y no, lo único que se pudiera hacer aquí después de los arrestos de BDO, que fue la empresa con la que estuvo en ese truco, unos CPAs en Puerto Rico, básicamente era que te ayudaban a hacer la evasión, pero si tú vivías en Puerto Rico y cumplías, puede ser la que hay. O sea, Estados Unidos es el que tiene la ley que permite que tú te mudes a Puerto Rico y no pagues impuestos federales y te mudas a Puerto Rico. Eso es una ley federal, eso no es una ley de Puerto Rico. Ah, que Puerto Rico decidió tampoco cobrarle impuestos locales, son otros 20 pesos. Pero Estados Unidos es el que legisló desde, qué sé yo, desde qué año fue esto, en 1917. Esto del 23, esto por lo menos desde que está la Constitución de los 50, está puesto por ahí. Puerto Rico siempre le habían dado autonomía fiscal. Y esto, esto, Estados Unidos lo hace. La primera ley que da autonomía fiscal es más para las corporaciones. Porque acuérdate que cuando Puerto Rico no, la ley, la primera ley de contribución de sus ingresos es en 1913. Y la gente que tenía que pagar con planillas federales eran los ciudadanos americanos. Para 1913, la gente de Puerto Rico no éramos ciudadanos todavía. Se nos da la ciudadanía en 1917. En 1917, cuando nos da la ciudadanía por la ley Jones, ahí es que por primera vez se ponen a la ley federal diciendo, eh, esta gente de Puerto Rico no nos vamos a poner a erradicar. Y caramba, eso fue hace ciento y pico de años, 105 años. O sea, que esta gente tenía que buscar esa planilla, no sabía que decía la ley. No es como ahora que yo miro en internet o chequeo, oigo un programa de radio a ver que alguien me explique cómo se hace el planillo. O sea, era una cosa bien retante. Y dicen, mira, estos señores, déjalos quietos, pues estos señores no van a saber erradicar una planilla federal, así que déjalos quietitos por ahí. Y desde esa fecha nosotros teníamos autonomía fiscal, pero esto lo da Estados Unidos para que las compañías americanas vinieran a Puerto Rico, que esto es lo que después se convierte, se transforma en la 936, para invertir aquí. Y que esas compañías no tuvieran que pagar contribuciones federales. Para que no tuvieran que pagar contribuciones federales es que a nosotros nos separan, nos desenganchan, nos desculpamos, nos sueltan el sistema contributivo federal. Pero era para ayudar a las compañías americanas que estaban aquí, no pagaban contribuciones federales. Puerto Rico, pues, hacelo parte, hace un poco de cobrada contribuciones. Y así, pues, empiezan a llegar las compañías americanas, lo que llaman por ahí inversión extranjera directa, Foreign Direct Investment, empieza a llegar a Puerto Rico con estas iniciativas de incentivos, que las primeras entidades que vienen aquí, pues, eran todas de Estados Unidos. Esto se potencia un montón en los 40, a Filipinas le dan la independencia, hasta la Segunda Guerra Mundial, así que no se puede ir a Europa, tampoco pueden ir a Asia, porque en Asia se tiraron una bomba a Japón y los americanos nos dan muy bienvenidos allí. Y se acaba de potenciar cuando Cuba se independiza, porque dicen, mira, tenemos que tener un país que sea amigo de nosotros, que sea aliado de nosotros, que no nos vaya a nacionalizar las plantas y todo ese tipo de cosas. Nacionalizaba, perdóname, que se independiza no políticamente, sino económicamente, porque recuerden que era independiente, pero tenía un protectorado de Estados Unidos con la enmienda a Vlad, y por tanto Estados Unidos entraba cuando le daba la gana, hasta que llega Fidel Castro y se acabó eso. Por eso, oye, y no es un documental, pero si usted ve la película del Padrino, la 2, Cuba es este revolucionario, ellos empiezan a montar los casinos en Cuba, y cuando llega Fidel, les tumba el negocio. Y tumba lo de la película, que es una película, pero dicen que... No, pero espérate, esos son los datos, eso es histórico, de hecho hay documentales sobre ese tema, hay un documental ahora mismo sobre ese tema, que está en Netflix, donde hablan específicamente de cómo Cuba, a través de Estados Unidos, envió para allá para lavar a los chavos, y se le había permitido bajo Fulgencio Batista y otro gobierno utilizar los casinos como método para lavar dinero, y Mayor Lansky era la persona de confianza de Cuba, o sea, Mayor Lansky era el gran narco, el capo de la droga, y específicamente se reúnen en Cuba para llegar a unos acuerdos de cómo van a lavar dinero utilizando los casinos, de hecho, Mayor Lansky llega para descentar los casinos, porque los casinos estaban en el garete, y la gente perdió un montón de chavos, y estaban, ¿verdad?, daban previos cuando le daban la gana, así cuando no, y Mayor Lansky llega diciendo, no, no, muchachos, para que esto funcione y podamos lavar los chavos, bien, hay que hacer que sea fair, que sea justo el casino. Bueno, Fide, oye, pero también se llevan en volante a una fábrica de cubacola, que ahora tiene un nombre, algo, cubacola, no me acuerdo con el nombre que ellos le tienen, y se llevan también unas refinerías de combustible, o sea, cuando Fidel cambia eso. No, por eso, eso fue después, me refiero a antes de Fidel, llega Fidel y se acabó el cachondeo, y se nacionalizó todo, y va a Caldí, y todo, ¿verdad?, sabemos eso. No era un narco, sino que había una compañía, por la Fide, una compañía que tenía presencia, y entonces, pues ahí es que Estados Unidos mete más dinero y más presencia en Puerto Rico, porque dice, mire, estos señores necesitan un aliado, que no se vuelva la persona, un dictador o algo, y se quede con las plantas de combustible, que no se quede con las plantas de refresco, de comida americana, y ahí es que Puerto Rico adquiere mucho más valor. De hecho, también parte de lo que tenía Puerto Rico, que tenía un tribunal federal, de título 3, es decir, que tenían unos jueces federales que se iban a encargar, de que en caso de que alguien se venga a Potrón, pues venían, y la ley federal aplicaba a Puerto Rico, contrario a lo que pasaba en otros lugares, así que no tenían ni que hacerlo muy difícil, era simplemente ir al tribunal federal, y desradicar una demanda allí, y como las empresas de Estados Unidos estaban radicadas allá, pues tienen diversidad de ciudadanía, así que automáticamente, cualquier cosa que en Puerto Rico pasara, pueden ir al tribunal federal, y un juez federal se encargaría de velar por sus intereses, o los jueces del circuito de operaciones de Boston, o la corte de sus hermanos de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con eso? Oye, y si es lo que tú dices, pero entonces, quien pone esa regla, es Estados Unidos que nos separa, que nos dicen, ustedes se van a aportar así, ese es ahora, 60 años después, que ahora en Valle es otra gente, no, no fueron estos mismos que dicen, anda Puerto Rico, mira que abusadores son, bueno, tú me diste, estoy usando lo que tú me diste, o sea, no es que yo me inventé algo nuevo, o sea, que me lo saqué de la manga, no, vamos a hacer esto ahora, que estoy usando las reglas de juego, que ustedes nos dieron, y esto es una de las cosas que la gente, pues habla mucho en promesa, ¿no? Cuando estábamos con estos debates filosóficos, que tú y yo hemos tenido un montón de veces, y a veces está el amigo Néstor López, en esos debates, si la de Puerto Rico es odiosa o no es odiosa, pues hay un libro que dice, mire, cuando usted tiene un país, que un sitio como Estados Unidos, te da las reglas de juego, y después tú no pagas la deuda, pues no es culpa tuya, es que te dieron esas reglas de juego, y por eso fue que no pudiste pagar esa deuda, y un libro, lo más interesante, que se llama así mismo, la deuda odiosa, que está aquí de Puerto Rico, diciendo, mira, eso no fue culpa de Puerto Rico, fue culpa de quien le puso las reglas, y como que el libro adjudica la responsabilidad, a Estados Unidos, que es una costumbre ya filosófica, de seguir hablando. No, y obviamente, mira, aquí filosóficamente, yo entiendo perfectamente, la gente que le molesta, que vengan los inversionistas de fuera, para que se queden con propiedad aquí, o demás, porque, hay que decirlo, los seres humanos somos así, nosotros somos regionalistas por naturaleza, o sea, a los blancos no les gusta, cuando los puertorriqueños llegamos allí, y nos quedamos con sus territorios tampoco, o sea, a ellos no les gusta eso, de hecho, está la historia de, de cómo los puertorriqueños estuvimos, en ciertas zonas, y que hacían, nos mandaban para, para una área, y los blancos se fueron a la suburbia, o sea, los blancos se fueron para los, para la zona de lo que llamaríamos suburbia, hoy día en Estados Unidos, o sea, lo que sería guaynao para nosotros aquí en Puerto Rico, porque, en efecto, a los locales de ahí, no les gustaba que hubiera una invasión, de estos, ¿verdad?, hispanos en nuestro caso, y a nosotros no nos gusta, que vengan norteamericanos a Puerto Rico, quedarse con los terrenos de Puerto Rico, y por si acaso, los lugares de, de estados, ¿verdad?, los territorios, American Samoa, ¿qué hizo? Pues no coge la ciudadanía americana, o sea, tú quieres evitar, que un norteamericano llegue allí, y pueda comprar en igualdad de condiciones, pues mire, como único usted puede lograr eso es, si usted no es ciudadano, esa es la que hay, o sea, la, si usted quiere, ¿verdad?, evitar, que un ciudadano de los Estados Unidos, se pueda mudar a Puerto Rico, como usted pueda hacerlo en Estados Unidos, igualito pueden hacer ellos acá, igualito que nosotros, o sea, nosotros nos podemos mudar, y somos tan ciudadanos, como cualquier, como Mr. John Smith, de Virginia, oye, pero, y que tú quieras comprar una casa, tú que tienes, de hecho, familia en Chicago, o yo tengo familia en Florida, yo quiero ir a Florida, y me diga, ah, usted es puertorriqueño, usted quiere bienvenido, fuera, fuera la gente de Puerto Rico, y esta mañana, yo te comenté, cuando, cuando estábamos hablando tú y yo, que estaba yendo al Vijo San Juan, para caminar, y entre la entrada del Vijo San Juan, tienen un graffiti, que dicen, fuera la gente de Estados Unidos, oye, es una cosa, un comentario duro, bien, bien cargado, tú decir que la gente de Estados Unidos. Es xenofóbico, pero lo que te quiero decir, es que allá también, o sea, la xenofobia, que igual que pasa en Haití, con República Dominicana, o sea, los dominicanos no quieren los haitianos, que se mudan allí, o sea, hay un discrimen terrible, y ahora mismo, por ejemplo, Japón, Japón tiene una situación real, de que necesita migrantes de todos lados, si quieren sobrevivir, no los aceptan, o sea, por ejemplo, Canadá, pasó una legislación, este es el mejor ejemplo que puedo dar, en Canadá, pasaron legislación, para prohibir que ciudadanos extranjeros, fueran a comprar propiedades, porque tenían un problema, Puerto Rico no pudiera hacerlo, ni los Estados Unidos pudiera hacerlo, porque, para ciudadanos americanos, tú puedes hacerlo, para ciudadanos extranjeros, ¿verdad? Estados Unidos pudiera pasar una legislación, diciendo, ah, si usted es extranjero, si usted no es ciudadano americano, no puede comprar aquí propiedades, por equis cantidad de tiempo, por cierta moratoria, pero los puertorriqueños, podemos mudarnos a Estados Unidos, y los estadounidenses a Puerto Rico, porque tenemos la misma ciudadanía, si no, si queremos cambiar eso, pues tenemos que ser como American Samoa, y entonces rechazar a la ciudad americana, o sea, es decir, no queremos la ciudad americana, porque eso trae unos beneficios, y unas obligaciones. Oye, y otros países ha pasado, por ejemplo, España hace poco, y en algunos de los países, creo que Portugal fue el otro, en Europa, ellos, el programa este de Golden Visa, que es el equivalente que tienen ellos, de inversionistas residentes, los han modificado para... Portugal, Portugal cambió la ley. ...de comprar las propiedades, pero otra vez, no son ciudadanos del lugar, aquí son ciudadanos americanos, entonces, pues aquí tú decirle a una persona de Estados Unidos, que no puede comprar en Dorado, que no puede comprar en Río Grande, que ahí compra mucho, que no puede comprar en el viejo San Juan, está un poco pesado, o sea, está un poco complicado de... No, 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 es que no es constitucional, punto, o sea, tú no puedes prohibirle a un ciudadano norteamericano, que se muda a Puerto Rico, punto, o sea, igual que nosotros no podemos prohibirle, a un puertorriqueño no se muda a Estados Unidos, o sea, y Estados Unidos no puede prohibirle a un puertorriqueño, que no se pueda mudar, obviamente va a ser la cláusula territorial, pero nosotros tenemos ciudadanía americana, igual que cualquier otro ciudadano americano, hay unas desventajas, ¿verdad?, de la ciudadana americana, hay unas ventajas, así que esa es la verdad, y es una decisión que se toma como país, dicho eso, para mí sí, para los que les moleste la ley 22, pues la ley 22 es de Puerto Rico, así que mañana Puerto Rico puede cambiar, de hecho, las tasas contributivas estatales, los Estados las pueden cambiar como el venga en gana, o sea, los Estados pueden modificar sus leyes estatales de contribución sobre ingresos, de hecho, hay Estados que no tienen contribución sobre ingresos, creo que son siete Estados que no tienen contribución sobre ingresos, así que, así que en Texas, Florida no tienen contribución sobre ingresos y otros tantos, así que mañana esos ciudadanos norteamericanos que se mudan, de hecho, Jeff Bezos se mudó de Washington State a Florida, precisamente por eso, para no pagar contribuciones estatales, por una modificación de la ley estatal en Washington, donde van básicamente por un impuesto terrible a él. Se inventan una contribución sobre la ganancia no de vengado, o sea, no es que él vendió las acciones, sino por el net worth, por el valor que tenía en sus acciones, cuando él se percata de eso, se montó un avión y se va, y tú tan pronto te demandas de un Estado, dejas de pagar contribuciones en ese Estado, sigues pagando contribuciones federales, que son una ventaja que tiene la ley 22, que como nosotros no somos un Estado, dejamos de pagar contribuciones federales, y esa es la ventaja, que tiene gente que se muda a Puerto Rico, versus Jeff Bezos que se muda a Florida, o alguien que se muda a Texas, que tampoco tiene contribución sobre ingresos, pero, pues, ¿cómo está la ley? O sea, no, y quizás, y la ley 22. Y los Moss lo mismo, y los Moss se muda de California, y muda su empresa a Texas, en gran medida por lo mismo, por unos beneficios contributivos que él iba a obtener, y además, ¿verdad?, unos beneficios de permisología que iba a obtener, pero, pero dicho eso, o sea, lo cierto es que eso está ocurriendo en toda la nación, o sea, hay una competencia real, de estados que están buscando, ¿verdad?, residentes, y están buscando darle contribuciones más bajas, a cambio de que te mudes a ese estado, y Puerto Rico, pues, en ese caso, es la ley 22, que tiene sus ventajas, y sus desventajas, por ejemplo, en mi caso, mi problema con la ley 22, es que no está tratada la ley 20, o sea, yo pienso que si tú quieres ser ley 22, no tengo problema, mudate a Puerto Rico, pero tienes que ser, entonces, exportar servicios de verdad, y, pues, en mi opinión, debería haber una terna, una lista de prioridades que Puerto Rico tenga, donde yo, bueno, pues, tienes que invertir en estas industrias, o cierta cantidad de dinero, que es lo que pasa con la IP5, ¿verdad?, hay una necesidad de 10 empleos, y 500 mil dólares o más de inversión, y entonces, pues, tú puedes beneficiarte, ¿verdad?, de la ley federal de Estados Unidos, que te dice, ah, mudate aquí, a cambio, tienes que invertir tanto, tienes tantos ingresos, y tantos empleados, en el caso de Medellín, recientemente fui, literalmente, me dio la promoción de eso mismo, son básicamente cierta cantidad de ingresos, y cierta cantidad de inversión, y eso existe, en Argentina existe una ley parecida, y de nuevo, en Europa existen leyes parecidas, así que, hay muchos lugares que tienen legislación, de que, a cambio de que te mudes aquí, para que inviertas, pues, yo te voy a exigir que tú hagas, ¿verdad?, tú inviertes tanto, pues, no pagas impuestos locales, el problema del caso de Puerto Rico, es que se unió, se unieron dos cosas, número uno, que muchos de ellos, que se mudan aquí, se mudaron, fueron de los criptomonedas, y eso fue un problema, porque ocurrió, que se da el boom, de la criptomoneda, a la vez que, no pagan impuestos, de ganancias de capital, dividendo, ni intereses, y esas tres cosas, son las que ganan, los muchachos de la criptomoneda, así que un montón de gente, que no necesariamente eran inversionistas, sino que eran especuladores de bolsa, se mudan a Puerto Rico, pues, y eso fue, y eso fue parte de lo que ocurrió, eso no era lo previsible, pero ocurrió, ¿verdad?, y eso hay que entender, que la gente quizás, quería cierto tipo de inversionistas, y vinieron otros, te escucho. Y hace dos años, que se está hablando, de hacer una enmienda, para cambiar eso, para trabajar con eso, para que, se le pongan mayores requisitos de inversión, eso lo tengo que hacer, de manera prospectiva, a los que vengan después, porque ya el que vino, vino con una regla, pero eso se está mirando, y se está considerando, y yo concurro contigo, tal vez se debe ser, un poquito más estricto, en que tal vez, pues mira, no es alguien que venga a especular, con unas criptomonedas, a ver si se da o no se da, sino mira, pues esta persona, tiene que tener el número de empleado, tiene que comprar estas propiedades, y ya se les puso algo, hace un par de años, se les puso ya, que tienen que comprar una casa, en Puerto Rico, se les puso, que tienen que hacer, 10 mil dólares en donativo, entidades sin fines de lucro, que es una cantidad sustancial, y el informe anual, que pagan estas entidades, es mucho más alto, ellos pagan 5 mil dólares, en cargo de informe anual, que de hecho, ese caso lo llevan a corte, y lo pierden, hasta ahora, no llegó al sustento. ¿Qué quieren? 10 mil dólares, es sustancial para algunos, para esta gente, no necesariamente, dicho eso, también pasó, que muchos Leys 22, que se mudaron a Puerto Rico, han regresado a la nación, porque la verdad, es que muchos, no eran tan millonarios, nada, entonces, ¿qué pasa? Que pensaban, que vienen a Puerto Rico, pensando, que iban a tener, una calidad de vida, ¿verdad? Hay unos esclavitos, y en Puerto Rico, pues no lograron los esclavitos, porque en Puerto Rico, pues no hay ese nivel, de necesidad económica, de alguna gente, y muchos de ellos, se fueron pensando, que Puerto Rico, era un lugar de bajo costo, y realmente, por ejemplo, yo sé que para mucha gente, esto que les voy a decir, va a sonar como que, Pero gente, yo vi unos cuantos, de esos que se fueron, que pensaban, que venían a Puerto Rico, con 500 mil pesos al año, y a vivir una vida, de reyes, y en Puerto Rico, con 500 mil pesos al año, usted no puede darse, ese estilo de vida, usted puede darse, ese estilo de vida, en Costa Rica, usted puede darse, ese estilo de vida, en Colombia, en República Dominicana, donde el dólar, es mucho más fuerte, por el cambio de moneda, pero en Puerto Rico, con el dólar, usted no puede darse, ese estilo de vida, de multimillonario, ir a este restaurante, traer a Michelin, todas las noches, porque no le va a dar, y no va a conseguir esclavos, perdóname, sirvientes, es la verdad, o sea, yo conozco unos cuantos casos, de personas que han regresado, y se han ido a otros lugares, lo que han hecho, es que han visto, de hecho, lo que está pasando, con los puertorriqueños, están yendo a República Dominicana, y a Colombia, montones de puertorriqueños, yo te voy a decir algo, y esto lo voy a decir, y yo sé que suena loco, pero yo fui a Medellín, y yo sentía, que me estaban saludando, como si yo estuviera en Orlando, no a nivel de Puerto Rico jamás, pero como si estuviera en Orlando, me encontré puertorriqueños, en todos los restaurantes, o en todos los eventos, a los que fui, obviamente estaba en la zona turística, así que probablemente habían turistas, pero muchos de ellos me decían, que eran residentes de allá, que se habían o casado, o que se habían mudado, o que tenían, sobre todo eran muchos de tecnología, estaban buscando empleados en tech, y se habían ido para allá, a trabajar en el mundo, ¿verdad? de la tecnología, como ¿verdad? Artistas gráficos, buscando artistas gráficos, editores, y te estoy hablando de que, de que no me, no, no me saludaban tipo San Juan, o sea, no es Bayamón, pero era todo Orlando. Y saben quién tú eres, ese tipo de cosas, y Colombia, nosotros, siempre hemos tenido una reunión, bastante estrecha, un momento, cuando usted revoluda las drogas, que la gente, como que se separa un poquito, nos distanciamos un poquito del país, y esa cuestión, está bastante estabilizada, todavía hay cosas que tienen que atender, pero, está mucho más accesible, la gente está viajando mucho, de turismo, familia allá, mudándose para allá, y todo ese tipo de cosas, o sea, que no te debe extrañar. No, 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 a mí no me extrañó, que hubiera mucho puertorriqueño turista, porque simplemente a nivel turístico, desde que tenemos el vuelo directo, y el vuelo indirecto de Bogotá, y ahora directo a Medellín, pues era de esperarse, lo que sí me impresionó, fue, la gente que me dijo, que es residente de allí, que son puertorriqueños residentes, de hecho, dos restaurantes puertorriqueños, este, que son residentes de allá, o sea, son gente que reside, en Medellín, y, es como eso mismo, mismo Orlando, la gente va mucho, y pues se casará uno, o no se conoce, suena un obvio de alguien allí, alguien se fue a trabajar en Florida Disney, se quedó trabajando en Disney, y lo mismo acá, sigo yendo y viniendo, y aquí tengo la, lo que tú lo comentas, en la cuestión de esta tecnología, y en muchos servicios, yo estaba hablando ayer con una amiga, de la Cámara de Comercio, que da servicios de promoción, los empleados de ella están, ella no tiene oficina física, ella es todo virtual, y 80% de sus empleados, están fuera de Puerto Rico, incluyendo Colombia, y en Centro y Sudamérica, porque con el cambio de monedas, pues te sale más barato, o sea, esta persona. Sí, es que el costo en Puerto Rico, de una producción, es extremadamente alto, lo digo yo, que literalmente, tengo una producción local, y cuando tú lo comparas, con lo que te saldría, subcontratarlo, que honestamente, en mi caso, lo he pensado seriamente, muchas veces, lo que pasa es que pues, este, el problema en mi caso, es que tienen que dominar, las noticias de Puerto Rico, entonces pues, si tú no dominas noticias de Puerto Rico, está un poquito complicado, hacerlo, o sea, porque me ha pasado, que he tratado de hacerlo, con gente de Puerto Rico, que no son seguidores de noticias, es bien complicado, o sea, porque es que, no saben lo que es la noticia, o no saben, verdad, no dominan el tema, entonces terminan metiendo las patas, me he pasado con, este, verdad, tú sabes, nada, la historia es compleja, pero digamos que, que si usted, o sea, no es tan sencillo, o sea, no es que me hagas una gráfica bonita, es que sepas lo que tienes que escribir, es la gráfica, más allá de eso, o sea, la gente que me sigue en redes sociales, sabe lo que estoy hablando. No, oye, pero, pero, para que lo sumes en el análisis, yo estoy haciendo el experimento con planillas, y ya están cogiendo el cuerpo a la planilla de Puerto Rico, que es una planilla bastante difícil, coge tiempo, hay que seguir hablando con ellos, hay que seguir, y no hemos ido físicamente para allá todavía, que probablemente en algún momento en tiempo habrá que ir para allá, pero, 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 no te esperen que un par de meses, quizás un año, cojan el piso, y tan pronto tengas una persona allá que lo sepa hacer, Jay, que si no la noticia, ya ese, ese es el, ese es el primero, no, 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 de acuerdo, de acuerdo, y obviamente coge tiempo, pero una vez coge el piso, pues vale la pena por el costo bajo, dicho eso, los errores, pues son errores, y planteo este punto, porque si no consigues empleados aquí, porque tampoco es como que aquí sobran, ni abundan, o sea, hay un problema real de falta de empleados, así que, y esa realidad, pues es parte del problema, o sea, para mí, por ejemplo, pues, mucha gente dice, no, pero que aquí se gradua todo el tiempo un montón de gente de comunicaciones, está bien, pero siéntate y pregúntale quién es el alcalde de Camuy, o pregúntale quién es el portavoz de la cámara de representantes de la minoría, pues si no saben, pues entonces, pues para eso contrato a alguien de fuera que me cueste mucho menos, porque de nada me sirve tenerte aquí, tú no dominas los temas, ni sabes de quién estás hablando, que pasa muchísimo, by the way. Con las redes y eso, oye, tú eres igual que yo, o sea, nosotros leemos Economist, que es de Inglaterra, y leemos New York Times, que es de Nueva York, y leemos Wall Street Journal, que es de Washington, de Nueva York, o sea, que tú con las redes, ahora mismo, tú puedes seguir las noticias en casi, en cualquier sitio, yo leo mucho el país también, que es de allá de España, o sea, que realmente, el mundo se está chicando entre brinco y salto, así que no te extraña que consigas uno o dos recursos, en algún momento de Colombia. No, y pienso que con los AI Tools, pronto probablemente, te podemos conseguir hasta una máquina que lo haga sola, así que ni siquiera eso, y yo sé que en tu caso, que ya esto está, o sea, ya los abogados y CPAs, tienen unas herramientas de AI, que van a hacer en gran medida, todo esto digitalizado, y no va a hacer falta un ser humano. Dicho eso, para terminar, estas investigaciones del IRS, en específico, de lo que estamos hablando, tú piensas, o sea, este whistleblower, básicamente, ¿cuál es su punto? O sea, este whistleblower, este informante, lo que está planteando es, que básicamente el IRS miró para el lado, y dijo, ¡eh, qué vaina! Yo creo que está frustrado, y otra vez, yo tengo amigos en el IRS, que me habían hablado, que la iniciativa había cogido mucho, mucha velocidad, y mucho esfuerzo hace un par de años, algunos ya se han retirado, ya no están aquí en Puerto Rico, pero sí me han dicho, mira, no sé qué pasó, eso como que yo lo veía que venía con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, y de repente como que se ha aguantado, y realmente se ha aguantado, los decretos que han mirado aquí, como te comenté ahorita, los han mirado a Puerto Rico, tú no has visto nada del gobierno federal, y eso dijo también, Jay, el gobierno federal tiene una pelea con el Congreso, pues ellos están pidiendo más dinero para auditar, el Congreso le está diciendo que no le va a dar más dinero para auditar, y ellos no están auditando ni de Estados Unidos, ni de Puerto Rico, o sea, hay unas quejas que los niveles de auditoría, y de interacciones que está teniendo el IRS con los contribuyentes, ha bajado sustancialmente, y no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero hace poco estaba leyendo un artículo, que se entiende que a nivel nacional, no solo con las cosas de Puerto Rico, el nivel de evasión y de gente arriesgándose, porque dicen, mira, si no van a auditar, pues me arriesgo para hacer esta trampita por aquí, esto por acá, esto no lo van a coger, que eso está en niveles que nunca se habían visto, o sea, la gente ahora mismo en Estados Unidos, no solo de Puerto Rico, piensan que la IARES no tiene suficientes recursos para auditar, y de hecho, y con las ayudas de pandemia, han pasado un montón de cosas, que están diciendo que se dieron más ayudas, de las que gente que no tenía derecho a ayudas de pandemia, y también está esa preocupación, y que la IARES no tiene los recursos para auditar, o sea, que no es solo con nosotros, que no tiene recursos para auditar a nadie. Dicho eso, los demócratas buscaron los fondos, y consiguieron los fondos, pero los republicanos bloquearon la legislación, así que la verdad es que los republicanos, son los que han dicho, que no quieren darle más fondos a la IRS, y esos son los datos, así que, verdad, y se hace con toda la intención, y por otro lado, pues los recursos económicos, pues tú no puedes buscar que la gente evite elevación contributiva, si los recursos de quienes son los inspectores y auditores, pues no los tienen, ellos no son magos. Por eso, y por eso digo que, que tampoco te debe extrañar que no le metan mucho dinero a eso, porque no tienen dinero para meterle a nada, ahora mismo están teniendo retos bien grandes para auditar a nivel nacional. De la IRS. Kenneth, por último, ¿a qué se expone alguien? O sea, o de hecho, Estados Unidos se ha planteado la posibilidad de legislar, para prohibirle a Puerto Rico acceso a los fondos federales, mientras exista la IRS 22, y hay otros que plantean la posibilidad de, bueno, condicionar los fondos federales, fue algo que dijo un momento, se habló específicamente por Chuck Schumer, en una reunión con Alejandro García Padilla, en aquellos tiempos, y eso nunca pasó, ¿verdad? Imagínate. Pero entonces, por otro lado, también se ha planteado, el que Estados Unidos legisle para prohibir, que los puertorriqueños y puertorriqueñas tengan acceso, perdóname, para los que no son de origen puertorriqueño, no puedan tener acceso a la ley 22, o sea, me voy a explicar, que básicamente, básicamente que tengan que pagar impuestos federales, y te mudas a Puerto Rico, siempre que seas un ciudadano que no es de hijos, o padres puertorriqueños, o que no tengas unas, ¿verdad? No tengas, no seas puertorriqueño, primero y segundo, ¿verdad? Grado de consanguinidad, lo cual le parece un disparate dramático, ¿verdad? Pero, pero y discriminatorio full, pero pues se ha planteado que en Estados Unidos es elegible para prohibir que se mudes a Puerto Rico y no pagues contribuciones, tienes que pagar contribuciones federales y te mudarás a Puerto Rico, lo cual sería un cambio dramático a la ley federal desde hace 70 años. Oye, y realmente tú tienes, es que estás legislando para una cosa, tú tienes ya el mecanismo en la ley, o sea, si tú demuestras que esa persona no es un residente de bona fide de Puerto Rico, como dice la sección número 33, pues tú le quitas el beneficio de que no tiene que estar dedicada ni pagar federales, y te dicen, mire compadre, usted tiene que hacer una playa federal, usted tiene que pagar contribuciones federales, porque usted no es residente de Puerto Rico, ya la ley tiene el mecanismo para ellos atender eso, meter otro mecanismo legal adicional, pues tienen que monitorear también ese, pues te tienen que monitorearlo, y como tú dices, ese de que tu papá o uno de tus papás sea de Puerto Rico, tú hayas nacido en Puerto Rico para acogerte a eso, a mí eso me parece que es un disparate, y sabes que yo no le doy mucho en cosas políticas, pero aquí te voy a hacer una salpicadita política, y si yo fuera en el periodo, yo diría, espérate, pero es que yo no me aclaro a una segunda clase de ciudadano americano para Estados Unidos, que nació en Puerto Rico, eso, eso, y se ve un poquito en la parte de herencia, o sea, que no es la primera vez que se ve, ya existe, exacto, y es una pejiguera, pero la gente que nació en Puerto Rico, nosotros estamos un poquito diferentes para herencia federal, que nació allá, tú naciste allá, ¿verdad? Mi esposa nació allá, diferente a la mía, que ya nací en Puerto Rico, y eso la gente lo critica mucho, pero eso es herencia, que no se ve tanto. Digo, herencia es cuando te mueres en el state tax federal, por si acaso, pero en el caso de nosotros, pues teníamos que ser multimillonarios para que nos afectara, ¿no? Pero sí, ciertamente hay una diferencia, así que no, no es algo que se ve mucho, pero si usted tiene billete, pues sí, yo en mi caso me puedo morir de igual, allá o acá, si nací allá o acá, pero la gente que tiene más de 5 millones de pesos, sí hay diferencia. Por lo mejor tienes que pagar, yo creo, porque tú te vas a morir todavía. Chach, ojalá, mano, si yo tuviera tan solo esa cantidad de dinero, créeme, que haría un medio independiente en Puerto Rico, y no haría más nada. Este, no, 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 yo haría un medio totalmente independiente, para no tener que depender de, de auspiciadores, negociaciones, ah, vamos a publicar por ahí, para Dios, que le falta suerte. Este, hablamos con Trump, que los dos dicen que va a ser lo mismo también, mira, ve. Bueno, Trump tiene mucho más dinero, o sea, si, si, verdad, ese nivel de dinero, por si acaso, 5 millones de dólares, tampoco te dan para hacer una, verdad, una operación real, este, suena, o sea, suena mucho, chavos, pero, una operación real es mucho más costosa que eso, esa es la verdad, o sea, ese, desgraciadamente, particularmente, como tiene los costos legales, que tiene nuestro sistema litigioso, en otros países que no es un sistema tan litigioso, pues no tanto, o con los lugares donde hay un, un, ¿cómo se llama esto? Este, Dios mío, anti-slap, donde hay un anti-slap suit, o sea, si tú me demandas, no hay problema, si yo, en efecto, te difamé, y me demandas, no hay problema, porque, pues, si te difamé. Ahora, si es un invento para silenciar a la prensa, y se demuestra que tu demanda, no tiene mérito, sino que se hizo para callar la investigación de la prensa, ahí entonces te coga triple el daño para ti, y eso, en Puerto Rico no existe, existen 40 estados de los Estados Unidos, y por tanto, o sea, existen los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no, así que aquí en Puerto Rico, pues, es un vacilón lo que hay con estos temas, pero pues, este, se ha permitido la legislatura, y los medios de Puerto Rico, muchos de ellos no quieren los anti-slap, por otras razones que no vienen del caso ahora. Ah, pues eso de pronto con cafetillo lo ha hablado. Ah, no, eso, eso es un contenido mega premium, pero eso no lo voy a tocar ahora, porque eso sí que sería una conversación larga y compleja, que pues tener la hora sería muy largo. Pero sí, ha habido una oposición de algunos medios en Puerto Rico, particularmente de los abogados, los abogados en Puerto Rico, los abogados que asesoran a los medios, le dicen que eso, pues va a ser que los mecanismos de conseguir la información es de una forma, y pues entonces, básicamente te exponen, es que yo no tengo problema, si yo, si yo en efecto difamé con malicia real, ¿verdad? Pues que se haga las consecuencias sean severas, pero si obviamente, si la demanda es para silenciar la investigación periodística, y se demuestra, pues entonces las consecuencias tienen que ser para ti severas, porque es una forma de cobertar libertad de expresión, pero bueno, eso son, de nuevo, ese tema es mucho más complejo. Kenneth, gracias como siempre, no sé por qué somos así, así los fines de semana también. ¿Qué te puedo decir, Luis? Gracias, gracias por la oportunidad, y nada, y seguimos hablando. Un abrazo. Gracias, Kenneth Rivera Robles, de la Universidad de Puerto Rico, de Galíndez, de CPA Licenciado, y además de eso, espero que es mi amigo. Gracias, Kenneth. Claro que sí.